Hola, hola amigos de Naranjo Siempre Presente, ya nos encontramos aquí en este sector de la caminata, propiamente en el Parque Evangelista Blanco Berenes, aquí en el Cantón de Sacero, al fondo del Templo Barroquiala San Rafael Arcángel. Ya llevamos 29 kilómetros de recorrido y estamos en este parque que consta de una gran, bueno, la topimia que se llama, es este tipo de esculturas en arbustos, en árboles, también conocida como escultura arbórea, hecha principalmente por el ya recientemente fallecido el año pasado Evangelista Blanco Berenes, de donde casualmente sale el nombre para este parque, el reconocimiento va a ser una gran obra en lo que es estas construcciones, que son sin duda el gran atractivo aquí en este parque, característico en esta zona, que va a ser parte de sus trabajos, sin embargo ya dejó una escuela aquí, este, el señor don Evangelista, que son los que están dándole continuidad aquí en el parque a estas obras de su creación. Aprovechando un poquito esta soleada mañana, ya pasando la tarde de este jueves santo, y compartiendo con ustedes, como les digo, parte de lo que es estas, estas bellezas de la topimia, aquí en el parque Evangelista Blanco Berenes, que tenemos, inclusive creo que esto es un pavo, un pavo, tenemos una paloma, inclusive hay uno que es de aquí del templo parroquiano, hay una serie de figuras diferentes a lo largo de este parque, y que cuya parada ya se ha hecho de bastante prioridad o singularidad por parte de los turistas que se dirigen hacia la zona norte, ya en Mesa de la Fortuna, Huatuzo, zona de Bueso Oeste, etc., que pues inclusive una fuente que han tomado ya también en otros lugares donde la gente suele agujar monedas. Esto es parte del ambiente que se vive a diario, aquí las características de encontrar gran cantidad de turistas de diferentes sectores del mundo, tanto norteamericanos, norteamericanos y europeos, que principalmente son los que se sienten bien atraídos por este bello arte de la topimia. Bueno amigos, aquí agradeciéndoles a ustedes siempre estar con el canal, si no se han suscrito invitados para que lo hagan, también para que compartan, den me gusta, si lo tienen a bien comentar, con mucho gusto estaremos dando respuesta personalizada a cada uno de sus comentarios, y agradeciendo a los amigos ya de mucho tiempo que estén con nosotros, y a los nuevos que también darles la bienvenida, e invitarlos para que se suscriban aquí a este su canal Naranjo siempre presente. Muchas gracias amigos y vamos a ir despidiendo este corto video, uno más aquí en esta caminata que tenemos por el sector de Naranjo y Salsero, entre otros. Vamos a tocar inclusive parte de San Ramón, creo, pero este es el ambiente que se vive aquí en Salsero. Por cierto, una tarde no tan fría, tampoco tan caliente, pero sí muy disfrutable, muy de familia para estar aquí con los niños, aprovechando estos meses veraniegos, meses de verano aquí en lo que es Costa Rica para esta época de fin y principio de año. Aquí con estos jardines y con este paisaje les decimos hasta la próxima amigos, y les esperamos un nuevo video desde otro sector de esta caminata en la que hemos estado compartiendo unos videitos con ustedes. Gracias y nos vemos en un próximo video. Chao.